Cuando calla la cigaga y el rocío cubre los campos con su perlado manto, el tirabeque, y escuche bien lo que voy a decirlo, porque nunca volverá a oír nada semejante, el tirabeque me habló. A ver, que soy periodista. Es que ese dinero no es tuyo. Yo hago los crucegramas, edito los vídeos, llevo la contabilidad, hago los recados, y no soy la chacha de nadie. ¡A ver! Se vas a hacer un documental sobre los tirabeques. ¿Qué? En tres días lo quiero encima de esta mesa. Sebas, no me jodas, no me falles otra vez. De verdad que no. Presiento que va a ir todo mejor. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ojos, un disparacción! ¡Quieres que estar a la gente! Gracias, Conchita. Chao, cielo. Esto no funciona, Sebas. Eres un escritor de mierda. ¡Soy un tirabeque! ¡Sí! Es dinero, esa empresa de microcréditos. ¿Qué es lo que quieres decirme? Había muchos, hijo. ¿Muchos qué, mamá? Vamos a hablar en un pub de tirabeques. Es una combinación entre el sabor del mar y el de la tierra. Otro. El tirabeque es el principio de la inmortalidad. No, si yo pienso lo mismo de mi marido, creo que no me hace falta para nada. Te invito a copas, 200 euros en copas. No, no, no. Lo siento, pero es que soy alcohólico. Estamos intentando tener un hijo, intentando no aburrirnos. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. No, 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 no.